Dentro del fútbol saben que es así, igual a como pasan millones de circunstancias en el partido. Pero igual, si la gente quiere verlo de esa forma, yo no tengo problema, sinceramente, estoy tranquilo. ¿Lo hacen fuerte? ¿Lo sirvieron? ¿Te hacen fuerte? ¿Ya qué? ¿Ya tengo que seguir adelante? No, ¿ya qué no? Porque realmente yo me levanto todos los días con la perspectiva de querer mejorar. Silven o no, yo voy a pensar siempre en lo que viene y le doy gracias a Dios por un día más de hoy. Y porque sé que vienen tiempos mejores. ¿Y con Óscar cómo ya han trabajado más la línea 4? ¿Cómo va todo ese acoplamiento ya para estar al 100 de cara al arranque del torneo? El 100 lo diagnostican los partidos y nosotros queremos ganar, queremos ganar siempre. Hoy nos duele haber perdido, sin duda. Pero sabemos lo que viene y va a ser fuerte y queremos estar preparados para eso. Porfirio, ¿cómo sumen las críticas de parte de la región de Lodinegra? Tranquilo, creo que la gente tiene su derecho, paga su etiquete y soy uno, dentro de los muchos, que juegan en el terreno de juego y estoy expuesto a que tenga una crítica fuerte. ¿Los silbidos qué hacen más fuerte? Soy una persona que básicamente de las derrotas siempre me hago más fuerte, pero eso no lo veo como una derrota, lo veo como un aprendizaje. Creo que en el fútbol nacional los aficionados tienen repercusiones para el que deja entrar en su mente eso. Yo estoy tranquilo con mi trabajo y trato de hacerlo al 100%. Yo estoy tranquilo con mi trabajo y trato de hacerlo al 100% de los aficionados.